Bueno, también estuvo Mario Gómez, que coordina todo lo relacionado con Biodiversa, una organización en Pro del Mar y que lleva un proyecto de protección a las costas de Baja California. Es muy interesante. Nos dio datos que creo que serán de su interés. Vamos a escuchar, Mario. Es un foro que organiza Martín Sousa, que yo creo que por primera vez en la historia, como lo mencionaba el gobernador, están en sintonía el foro mar y toda la gente que siga a conservar los mares, la pesca deportiva. Y pues yo creo que es un aliado extraordinario que hay que estar apoyando. Por eso estamos aquí con Martín. El estado vive de... Este estado, fíjate, México tiene el 8.8% del Producto Interno Bruto, está referido al turismo. La pesca industrial, el 0.8%. Y este estado, el 67% del Producto Interno Bruto, está referido también al turismo. Sol, playa y golf es el 38%. Y el otro 38% es pesca deportiva y todas las actividades de snorkel, buceo, avistamiento de especies que están referidas al mar. Por eso es tan relevante que estos mares de alguna manera estén bajo algún estatus de protección.